chicas y chicos acompáñenme a ver unas pequeñas compritas que hice para empezar a hacer adornitos para otoño walmart me compré estas ramitas así como de hojitas para ver qué hago con estas porque me salieron en a ver si está aquí el precio en 97 dólares 97 en 97 centavos super baratas y pues a eso se les puede dar mucho mucho uso en walmart agarré esta calabacita que está bien bonita blanco con dorado en 98 centavos en la tienda burlington compré esta base para hacer un pie de calabaza porque ya viene el día de halloween así que vamos a estar haciendo este este pie y ya se los estaré compartiendo y ésta me salió en 6.99 para hacer algunas decoraciones que le queden ya ven que en mi mueble yo lo estoy tratando de decorar blanco y dorado en y que sobresalga más blanco y dorado y por eso agarré estas y algunos tonos cafecitos que tengo y así agarré estas bolitas para decorar en blanco café y doradito doradito así para ver qué vamos a estar haciendo y esta me salió en 6.99 está ahí en burlington que mire a qué bonita es una jarrita con una calabacita y aquí algunas espigas hojitas de maíz y aquí el moñito y la jarrita tan bonita que está esta me salió en 2.98 que está esta déjenme la saco completa es una calabaza miren qué hermosa me salió en 5.99 y en color blanca con dorado como la quería yo así es como queda a ver ahí está miren qué hermosa está chicas me encantó de verdad que me gustó bastante a ver así no es como ahí está súper súper bonita me gustó bastante nada más la vi y me enamoré y más del precio imagínense 5.99 y bueno amigas y amigos esto fue todo por este video de compritas de otoño si sigo acumulando un poquito más en el transcurso de estos días yo con mucho gusto se lo voy a compartir gracias por acompañarme en un video más y nos vemos en un próximo video hasta la próxima bye